Bien, vamos a analizar este programa. Vamos a ver que en este programa utilizamos cuatro funciones. Una para leer un vector, otra para mostrar el vector, o sea, mostrar los elementos del vector. Otra para sumar los vectores y finalmente otra para hacer el producto punto de los dos vectores. Bien, la declaración, como vemos aquí, es una declaración de punteros a flotantes. Esto porque voy a utilizar vectores de tipo flotante. Bien, aquí no voy a mencionar nada con detalle porque esto ya hemos visto en clases anteriores. Así que esta parte de mostrar el menú, pues voy a saltarme y vamos a analizar esta parte que tiene que ver con la asignación dinámica de memoria. Recordemos que en el menú la primera opción va a ser la suma de vectores, la segunda el producto punto y la tercera salir. Así que veamos la primera opción. En la primera opción nosotros podemos observar que estamos pidiendo aquí, en tiempo de programación, el número n. Pero en tiempo de ejecución nosotros recién sabemos cuál es el valor de n. Y eso vamos a asignarlo a un espacio de memoria. O sea, la cantidad n de elementos vamos a asignarla a una cierta dirección de memoria. Es decir, mediante la función malloc nosotros podemos decirle aquí entre paréntesis está en definitiva la cantidad de bytes que voy a reservar y malloc me devuelve una dirección. Una dirección a partir de la cual se almacenarán, en este caso, n elementos. ¿N elementos de qué tamaño? Pues de lo que dé la opción sizeof. Es decir, en este caso de 4 bytes, debido a que el flotante utiliza 4 bytes. En otras palabras, aquí está el número total de bytes que vamos a almacenar. ¿A partir de qué dirección? Pues la función malloc es la que me indica la dirección del primer elemento, la dirección inicial a partir de la cual se reservarán n por 4, o sea, 4n bytes en este caso. Y esa dirección la vamos a almacenar en x. Recordemos que x era un puntero. Bien, para poder utilizar esta asignación dinámica de memoria, yo realmente debo utilizar esta función malloc. Hay otras funciones, pero esta es la que más utilizo yo. La función malloc para reservar el espacio en memoria. Y junto con esta, pues al final, ya cuando deje de utilizar ese espacio de memoria, deberé utilizar la función free para liberar ese espacio de memoria. Entonces malloc me da una dirección que la voy a almacenar en x. Y después a partir de esa dirección con free, ya liberaré la memoria a partir de esa dirección. Estas dos cosas hay que hacer porque si no, la memoria se va llenando. O sea, si yo no utilizo la función free, la memoria se irá llenando poco a poco y haremos inútil una parte de la memoria. Bien, esto es todo respecto a asignación dinámica de memoria. Lo que nosotros aquí vemos después y también vamos a analizar es esta parte de leer el vector y luego sumar los vectores. En leer el vector nosotros necesitamos la dirección a partir de la cual vamos a escribir los datos y el n nos indicará cuantos datos vamos a escribir. Es decir, nos va a pedir datos del teclado y esos datos van a ser almacenados en una dirección que comienza en la que está almacenada en x. Recordemos que esa es justamente la dirección que me dio malo. Bien, vamos a revisar la función leer vector. Eso podemos hacer un clic por aquí y vamos a la función leer vector. La función leer vector necesitaba un puntero que era la dirección a partir de la cual vamos a almacenar los datos y el n que es el número de datos. Esto para una función leer vector que la he hecho yo. Entonces aquí simplemente para n elementos nosotros imprimimos entre corchetes 1, 2, perdón 0, 1, 2, etc. Hasta n-1. Y aquí yo estoy almacenando cada uno de esos elementos en esta dirección. Recordemos que A en este caso es una dirección más I nos da una dirección más 1, más 2, más 3, pero como es un flotante realmente la suma es más 4, cada vez más 4. ¿Sí? Es decir, como nosotros habíamos visto en clase, puesto que A es un puntero, el incremento de los punteros no se hace en una forma normal, es decir, de uno en uno. Sino que aquí, puesto que el incremento va a ser I, va a ser realmente 4 por I, el incremento cada vez que nosotros entremos a esta opción, a este lazo. Entonces, esto en definitiva es una dirección. Recordemos que el segundo parámetro de scanf es una dirección. Y ese dato que vamos a ingresar por teclado será un dato que se deberá almacenar en flotante. Vamos a ver ahora la función leer vector y ahora la función mostrar vector. Vamos a clicar por acá, mostrar vector, hasta aquí. Y en mostrar vector simplemente se muestran los elementos que están almacenados a partir de una dirección. ¿De qué dirección? De la que está almacenada en la variable A, porque como A es un puntero, está almacenando una dirección de memoria. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Nuevamente, recordemos que asterisco y luego una dirección me da el contenido de esa dirección. Y esta dirección se va incrementando con el y. Así que no hay nada problemático respecto de esta función. Recordemos que después de pedir los valores de x y y, y se almacenan a partir de las direcciones dadas por malloc para x y y, el resultado voy a almacenarlo en z. Entonces, falta la función sumar vectores. Vamos a ver qué es lo que hace esta función sumar vectores. Entonces, en sumar vectores hay tres punteros y un número entero. Estos tres punteros se refieren a las direcciones de cada uno de los vectores. Es decir, vamos a poner aquí entonces en A la dirección del primer elemento del primer vector, aquí la dirección del primer elemento del segundo vector, y aquí la dirección del primer elemento del vector resultante. Y como vemos acá, pues la operación es sencilla. Es decir, el contenido de lo que está apuntando C más I va a ser igual al contenido de lo que está apuntando A más I, más el contenido de lo que está apuntando B más I. En otras palabras, en C se va a almacenar el resultado de la suma de los elementos de los vectores A y B correspondientes. Y una vez que finalice esto, pues no tendrá que regresar nada a la función, sino que en la memoria se van almacenando los resultados. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá al pedir la suma de vectores. Se muestra el resultado mediante mostrar vector, que es la función que ya vimos. Y después de esto, una vez que ya hemos utilizado en la memoria todos estos bytes aquí para, a partir de la dirección que está almacenada en X, de la que está en Y y la que está en Z, cuando ya hemos utilizado todo eso, pues ya no es necesario utilizar la memoria. Y por eso vamos a liberar la memoria tal como está aquí. En el caso 2 es la multiplicación de vectores. Y se hace la misma cosa. Es decir, se reserva un espacio de memoria a partir de una dirección que devuelve Malog. Malog entonces devuelve una dirección. Esa dirección se almacena en X. Y a partir de esa dirección se almacenan, o más bien se reservan, N por, en este caso sería 4 bytes. N por 4 bytes. ¿Sí? Porque el tamaño del flotante es 4 bytes, como dije anteriormente. Después leemos el vector. Se almacena los elementos a partir de la dirección dada por X, N elementos. Y lo mismo hacemos para Y. El producto punto es algo sencillo. Vamos a revisar la función producto punto. Y fíjense que aquí he utilizado R. R. ¿Qué es R? Vamos a revisar qué es R. R es un flotante. ¿Sí? Puesto que el producto punto da como resultado un escalar. Ese escalar de tipo flotante se almacenará también entonces en R. Se almacenará en R. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que hace el producto punto. Producto punto. Lo único que hacía es entonces coger elemento a elemento y multiplicar elemento a elemento los dos vectores cuyo producto queremos calcular. Y ese producto se va sumando al producto del siguiente elemento. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, a sub cero por b sub cero más a sub uno por b sub uno más, etcétera, etcétera, hasta finalizar. Y la suma de todos esos productos es lo que se conoce como el producto punto, que es lo que devuelve esta función. ¿Sí? Que aquí devuelve S, que es de tipo flotante, es lo que devuelve la función. Y ese valor se irá a almacenar en R. Después se muestra el resultado y finalmente se libera la memoria. ¿Sí? Eso tampoco hay que olvidar. Bueno, pues esto es todo en cuanto a asignación dinámica de memoria. Pues no es nada del otro mundo. La única cosa es que no hay que olvidar utilizar la función malloc y luego la función free, la una para reservar espacio de memoria. Aquí se reserva tantos bytes cuando indique su argumento. Este es el argumento. Y la función free que libera ese espacio que ya se dejó de utilizar.